así que vamos a ahora sí vamos a ponerle play vamos a grabarlo porque resulta que me he dado cuenta que soy un estúpido y no he estado subiendo los videos entonces no, no te digas así sí, por cierto el de Lones no lo subí el Nerd News de la semana de Lones creo ya estamos al aire pero ya saben que nos gusta discutir cosas que no debemos al aire podríamos discutir si va a haber o no este desfile del 15 de septiembre y cosas por el estilo bueno, en fin ya estamos en una emisión más de esto que es encontrar las noticias nerd de la cueva, bueno perdón las noticias gamer de la cueva del nerd efectivamente y pues bueno ya estamos justamente empezando el día de hoy al otro lado de mi cámara de mi webcam el señor Rodrigo Valdés mejor conocido como Rod1980 muy buenas las tengan y mejor no las pasen ¿cómo les va? feliz noche de jueves este no, pues aquí el estilo ante todo y rápido vamos con Mark que está viendo el celular eso es todo hola, ¿qué tal? ¿cómo están? eso es con el celular en esta bonita noche de jueves está así sí, claro está muy bien o sea porque no te sé el día el día que no me acuerdo que estaba revisando de un libro y Rock o sea lo hizo así oigan ya se dieron cuenta que el graf está este bueno pero tú estabas así caramba oye pero aparte a ver regresa el teléfono a su lugar por favor el papacito ya cambió de teléfono no esto es un iPod ah yo dije ya cambió de teléfono el papacito entonces bueno en fin pues bueno ya sabemos pues a ver le sale mira tengo que ser muy sincero le sale muy bien a Rock y a este y a Mark el platicarnos dónde más pueden escuchar este podcast o el audio de este o este video para eso me he estado entrenando los últimos 40 años de mi vida y los últimos 43 de la vida de Mark este entonces hoy vamos a 52 52 exacto entonces el día de hoy vamos a entrenar a Mark Mark yo te elijo go perfecto pues este obviamente como ya nos están escuchando aquí en vivo los que están entrando aquí al chat pues pueden volver a escucharnos y vernos a través de aquí de facebook en la cuadernerd.com también nos pueden ver a través de IGTV siempre y cuando no nos pasemos de la hora porque eso nunca pasa eso nunca pasa y este y pues bueno también en youtube como nos estaba comentando el grab al inicio del programa que también nos pueden escuchar y ver en youtube si solo nos quieren escuchar y no nos quieren ver los horribles rostros nos pueden ver nos pueden escuchar pero en spotify podmin apple podcast google podcast windows podcast eyedrop un montón de cosas o sea si es podcast ahí estamos quisiera decir alguna otra cosa pero si pero si pero si exactamente perfecto hasta parece que lo has estado escuchando durante años marx al grado que ya te lo aprendiste de memoria lo puedes decir con los ojos cerrados borracho dormido y en reversa este eso sería un reto interesante para que veas ya sabemos que hacer la semana que entra exactamente vamos a poner borracho pues cuarentena porque hasta cuarentena y nada más recordar que los lunes tenemos las nerd news donde escuchan todas las noticias acerca todo lo que quieran saber de cosas nerd de películas de cómics de series de televisión exacto el de esta semana que menor lo he subido pero bueno mínimo aquí en facebook este si lo ven en vivo estaría padrísimo los martes y los viernes tenemos la sección la nueva sección de la cueva que se llama nerd play ya cuando van a jugar ya cuando van a jugar otra cosa antes del año que entra ok este ahí les avisamos no digo porque a lo mejor lo que pasa es que la gente quiere verlos jugar alguna otra cosa digo por eso pregunto o sea si justo justo estamos explorando otras opciones marx y yo hay muchas cosas técnicas que ponernos de acuerdo que nos compren juegos la cueva que este cuáles quieres cuáles quieres eso y con échales aguacate échales aguacate tú te di cuáles quieres lo más que puede pasar es que te digan no hay exacto entonces martes y viernes nerd play los jueves en control y todos los días pueden entrar a la cueva el nerd punto com para que estén enterados en el momento en el que pasa o en el momento en el que marx y el graph tienen tiempo de subir la nota pero cualquiera de los dos ahí está enseguidita que ellos lo suben este ya que jueguen Fall Guys me encantaría Gerardo me estoy muriendo de ganas de jugar Fall Guys de hecho ya lo compré pero marx tiene cierta deficiencia de pc este entonces es un juego de pc que acaba de salir te acuerdas del juego este ah wipe out pero es que no me acuerdo como se llamaba en español este el resbalón resbalón gracias ese este que es a través de un curso y te pegan y te caes eso o sea si era el nombre en serio del juego de Fall Guys si el de wipe out wipe out era un programa de televisión que también hizo un videojuego de él este pero fall guys es un juego es un juego super divertido porque es como battle royale oye va que le tantito a tu audio no está muy duro no pues bájame tú yo que oh pues a ver así o más pues de donde le bajo tú tienes la consola olvídalo ya no quiero nada entonces juntaron Fall Guys juntaron el programa de resbalón con un battle royale entonces 100 personas entran y tratan de pasar un nivel y 45 quedan eliminadas y los que siguen pasan al siguiente nivel y siempre hay obstáculos que te tiran los demás te tratan de agarrar y tirarte pero de una forma cómica y si se ve muy simpático el juego este y no está tan caro como el Doritos Crash Course pero en más exacto este y hablando del precio no está caro ahorita en Steam está en 180 pesos ok entonces pues no está no está mal pero pues el problema el problema es que Max no tiene este exacto el problema es que habría los 180 pesos no es el problema el problema son los 10 mil para la acumuladora exactamente exactamente eso es lo que pesa eso es lo que pesa pero si estaremos a explorar otras opciones para ver que podemos jugar ustedes no se preocupen pero síganos en todas esas cosas en Instagram denle like a las cosas este porque en serio el equipo se esfuerza mucho no saben en el trabajo que esto lleva y la verdad ganar 3 millones de dólares por hora o sea a veces sí lo vale pero también a veces es bonito recibir las gracias de la gente con un like este ¿no? o con un compartir deberíamos si no siempre hemos pensado o hemos organizado algo de un Patreon o alguna vacilada por el estilo ¿no? eso no estaría tan eso meterse ahí al Paypal hasta abajo de lacuedadelnerd.com digo bueno si de hecho en la página en la página hay un hay un hay un hay un donativo del Paypal que creo que absolutamente nadie se da cuenta que existe pero este igual le ayudaría si lo ponemos hasta arriba pero no porque rompe el diseño y no hacemos eso por el no hacemos esto por el dinero es amor al arte se trata de transmitir un mensaje exacto el mensaje es estamos jodidos pero nos gustan las cosas nerds manden dinero para comprar cosas nerd exacto los cómics no son gratis y las ediciones especiales de Volver al Futuro menos tampoco saludos Bruno saludos Eric ahorita le mando un mensaje a Bruno para que nos explique lo del algo que estaba en que la 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 exactamente bueno ahora sí platícanos platícanos qué pasó en las noticias esta semana mi estimado rock con mucho gusto graf nada volvemos al estudio no hasta aquí me reporte joaquín nuclear jacobos nuclear nuclear jacobos a ver pero de qué es que esa esa híjole yo sé que no debíamos de sacar ese tema que no tiene nada que ver pero sí lo de Beirut sí estuvo bien culero no hablando de nuclear güey este sí 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 perdón perdón sí ojalá sí no sé qué te diría el ícara ahorita de qué de lo que estaríamos pues no sé no bueno ahorita no sé no sé no sé alguna estupidez alguna estupidez sí eso eso me estaría regañando porque no sé el el tiempo presente del me chingué no sé sí eso sí también esa podría ser la otra porque hashtag abogado abogado exactamente pero bueno vamos a empezar ahora sí las noticias del día de hoy ustedes disculparán mi voz pero bueno el día de hoy esta noche ah no esta noche no esta noche en hecho no le baje a su televisión el día de hoy playstation bueno sony hizo su su evento state of play de agosto y la verdad la aprovecharon solo para anunciar más videojuegos y trailers de otros juegos seguimos sin saber fechas seguimos sin saber precios nos emocionen nada más nos están dando atole con el dedo como se dice vulgarmente pues está un poquito contestando a lo que hizo xbox que fue presento los juegos y nada más aquí no no hubo tanto dos cosas uno la verdad no hubo tanto revuelo no sé por qué no sé por qué en varios sentidos uno playstation es la consola más vendida en el mundo el playstation 4 este entonces uno pensaría que es la que más fans tiene pero o sea si tú o sea literal googleas así videogame news no te aparece ni en la primera ni en la tercera página de google que hoy hubo un state of play o sea no causó tanto revuelo entonces no sé es raro no sé si los fans de playstation son más calladitos que los de xbox no sé decirte pero bueno este yo por eso el día de hoy acá este playstation represent entonces bueno vamos guiño guiño sony la chamarra de mil 10 teves exacto la chamarra de mil 10 teves que por cierto sony si gusta sonar unos playstations para la cola del nerd y que podamos jugar juegos de la nueva generación son más que bienvenidos y aquí ponemos tu logo en la pantalla somewhere este pero bueno así a ver así tiene que ser así tiene que ser ¿no? para que desbolito vamos a hacerlo para divertirnos con rock pero a ver el puño el puño al aire el puño al aire rock por favor así así y otra vez para que para que se oiga otra vez de nuevo la canción así así y esto y esto es una clase de cómo no ganar dinero con videos en youtube exactamente ¿no? en fin ¿qué anunciaron? anunciaron un nuevo personaje para Crash Bandicoot 4 este y bueno sacaron un poquito del gameplay del juego dijeron que va a tener un look mucho más dinámico y nuevo para cada nivel este y el nuevo personaje con el que puedes jugar se llama Dingo Dyle como el perro Dingo y Dyle como de Crocodile este así se llama no me diga nada yo no yo no lo inventé se llama Dingo Dyle entonces uh Dingo Dyle muy bien la trilogía también anunciaron que monetización ah no la trilogía de Hitman va a estar disponible para jugar en el PSVR entonces eso eso va a estar entretenido porque pues es o sea Hitman es divertido VR es divertido junto a los dos pues en teoría va a ser muy divertido si Pitágoras no mintió bueno lo mismo dijimos de los VR de Star Wars y lo seguimos esperando ahorita vamos a mencionar algo de eso tú tranquilo si se reveló algo no en VR de Vader Immortal exacto gracias gracias por quemar mis noticias denlas ustedes fíjense perdón perdón llevo 7 horas llevo la curación vale mal yo guardo por ser yo guardo las sorpresas para el final que les gustan yo ah les vale porque ahora entiendes por qué le dejo sus noticias de volver al futuro hasta el final ya me callo oye a ver por cierto nada más a ver dijimos que ya la semana pasada dijimos que era la última vez eso ya terminó eso ya terminó nada más queremos preguntar el update de la situación ok te lo juro así literal 15 meses antes de empezar el programa mi esposa me dijo porfa pregúntale si ya la vio a ver les voy a hacer un paréntesis de todo de todo ese escándalo se iba a ver este sábado es que lo que fue es que tal cual ese escándalo si pensábamos verla este sábado lo tuvimos que posponer porque hay unas citas con el nutriólogo etc etc entonces la vamos a ver hasta el próximo sábado o sea dentro de dos días no o sea dentro de dentro de nueve días exacto ok muy bien no está bien no 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 y si la quiere ver en cinco años está bien dentro de cinco años es simplemente a mí literal como mi CEO me encargó preguntar yo tengo que cumplir si no pero si van a pasar más días sin que la sigas sin ver ok pero mínimo ya sabemos no preguntar durante mínimo nueve días en diez ya te preguntamos o sea dentro de dos semanas y media ya podemos preguntar exacto y vamos a preguntar igual de calmaditos ¿ya la vio? si o no nada más queremos saber si ya la vio o sea no 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 es ya no es guerra nada porque en eso quedamos que iba a ser nada más una semana seguimos con hitman y vr entonces les recuerdo que el playstation vr ya anunciaron que también va a ser compatible el equipo actual con el playstation 5 ok entonces si alguien buena noticia ¿no? exacto si porque la verdad dentro de los equipos de vr es de los mejorcitos en relación calidad precio entonces si alguien está pensando en comprarlo pero híjoles que no sé porque la nueva generación y demás sin miedo y si tiene dinero cómprelo porque cuando usted se compre su playstation 5 va a poder utilizando su equipo de vr sin ningún problema ok bueno también anunciaron en 2008 salió un juego aclamado por la prensa y por el público en general que se llama Brave B-R-A-I-D que es un juego de plataforma bastante sencillo podría parecer casi de hecho en Flash de esos que jugabas en Newgrounds o en páginas cuando los que tenemos edad de hacer eso lo hacíamos en Facebook cuando jalaba el Flash en Facebook ¿no? exacto este bueno van a sacar una versión remasterizada ah bueno perdón este juego de plataforma aparte de que se tardó muchos años en quedar listo tenía la novedad para ese para ese entonces estamos hablando de 2008 que podías regresar el tiempo entonces si es un brinco con el que te morías o algo así si lo cachabas a tiempo podrías regresar el tiempo hasta antes del brinco y volverlo a intentar entonces esa dinámica se introduce de una manera que tienes que resolver ciertos acertijos que necesitas retroceder el tiempo entonces insisto fue algo muy novedoso en su época y anunciaron que va a salir una versión remasterizada para Playstation 4 y Playstation 5 llega a principios del 2021 y ha sido pintada a mano de nuevo para para tener porque perdón porque el juego original también fue pintado a mano todo pues es que si podemos regresar al tiempo ¿no? ah ok menos dinero para el video menos dinero para el video este puntos extra para quien sepa de que película es eso no tiene que ser película no tiene que ser película bueno pero bueno ya pertenece a una película bueno no si este y entonces ahora va hicieron mucho énfasis que el nuevo Brave va a tener 9 pixeles por cada pixel en el juego original entonces va a ver así como harto mejor también le mejoraron me gustan sus definiciones harto mejor pues o sea seguimos en horario familiar este yo no voy a decir en tu canal se ve un chingo mejor ¿no? ¿quién soy yo para decir esas palabras? ay Dios punto menos para el video ah no tiene nuevas animaciones mejor mejoraron el sonido de la música y también va a incluir un comentario del desarrollador vas a tener como un gameplay donde vas a poder escuchar qué estaba pensando cómo lo diseñó qué estaba haciendo en ese momento cuándo se tardó y demás eso se oyó así como el club de los Beatles ¿no? o sea y en esta y en este momento es cuando me eché un pedo y dije aquí sí se oyó así como anunciaron que Spelunky 2 un juego que la gente está esperando llega a Playstation 4 el 15 de septiembre ok entonces pues sí para todos los que les gustó Spelunky es un juego muy divertido la segunda expansión para el juego Control la expansión se llama AWE parece que se pronuncia O pero por eso le tengo que decir se escribe AWE Control O va a salir el 27 de agosto y lo interesante de este de este trailer es que pudimos ver un poquito de Alan Wake aquí entonces pues confirmó las sospechas que habían por ahí de que Alan Wake y Control iban a hacer un crossover pues sí no es el más ambicioso de la historia pero es un crossover ok porque hashtag pueden híjole lo que pasa es que no sé yo creo que ahorita el tema de la pandemia también nos está poniendo a pensar en sinergias ¿no? también entonces sí puede ser anunciaron Temtem T-E-M-T-E-M que es una especie como de Pokémon MMO donde hay mucha gente en línea ok este y entonces pues sí nada más avisaron que va a salir va a salir para PlayStation 5 este no va a estar para el 4 va a estar para el 5 también anunciaron un juego que se llama Hood como de Robin Hood ok Outlaws and Legends entonces para el PlayStation 5 también está en la Edad Media y Hood es un multiplayer de 4 contra 4 este pero con centrados en Robin Hood anunciaron y mostraron trailers de juegos como Bog Snacks Bog de Bicho y Snacks pero con X al final Bog Snacks Godfall The Pathless Aeon Must Die así se llama nada más que es con doble N Anno Mutationem Anno como de año en italiano Genshin Impact de Pedestrian y Auto Chess un juego altamente popular en los celulares pero que ya por fin bueno después pasó a PC y ahora ya ya va a llegar a PlayStation 5 entonces a mucha gente los tiene contentos y ahora sí pues ya para que les digo pues sí el 25 de agosto llega a Star Wars Vader Immortal sale lo que sigue pues es que les va francamente no hay mucho de qué hablar digo no sé si tú estés en el mismo canal de que el VR todavía no llega a ser tan bonito digamos como nos gustaría imaginarlo ¿verdad? no no ni tantito esto la verdad es un port tal cual el juego este juego el de Vader Immortal ya había salido para el Oculus para el Rift y simplemente lo van a traer a PlayStation VR pero ya sale el 25 de agosto entonces está chido para los que tengan PlayStation y VR y el PSVR pues ya pueden jugar como Darth Vader este fue exclusivo del Oculus durante un rato pero pero ya algún Battle Royale nuevo todavía no Eric pero está bien son todos los que necesitamos y Bruno Díaz tiene toda la razón esa canción es de Cher afirmativo afirmativo ese sí me suena así como ese juego donde podías regresar en el tiempo ¿no? Braids B-R-A-I-D este hoy no le voy a pedir nada a la producción porque sé que está ocupada haciendo las chambritas no tú dame tú dame tú dame yo yo te doy si tú me das yo te doy ¿cómo ves? o no buen 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 negocio ¿no? sí o no o no para eso me gustaba así está bien así está bien platicadito no porque la verdad ya con esto terminamos esto fue todo lo que salió en el en el State of Play en el State of Play este entonces sí fue interesante si vieron algunos juegos si nos dieron fechas una vez más seguimos sin saber precio y fecha la serie de PlayStation 5 eso yo yo creo que ya es lo que a la gente le urge ¿no? o sea lo que pasa es que ahí el problema o sea entiendo que posiblemente no sea el momento más rebosante económicamente hablando pero yo estoy seguro que muchos fans sí están esperando que les den el precio para guardar dinero ¿no? tal cual este sí ¿cuántos meses debo dejar de pagar renta para poderme comprar tu cosa esa? ahorita no sé si son 6 8 o 10 ¿no? sí este no claro ahorita es lo que todos la mayoría estamos esperando qué bueno que va a haber muchos juegos qué bueno que están trayendo cosas nuevas qué bueno que están haciendo remasterizaciones pero ¿cómo las voy a comprar si no sé? sí y recordemos que Playstation ha dicho que algunos juegos van a ser retrocompatibles todos perdón no retrocompatibles sino compatibles con ambas consolas con el 4 y el 5 aquí vimos algunos ejemplos donde dijeron así decía tal cual que va a ser para Playstation 5 eso no tienes que ser este muy muy versado no tienes que ser Iker para darte cuenta que ahí te están diciendo esto no va a estar en Playstation 4 este entonces Xbox manchado con el Iker pero güey hoy le anda lloviendo al Iker y no está sí no está manchado pues oye este exacto Gerardo que ya llegue el xCloud ahorita vamos a platicar un poquito del xCloud bueno sí lo del xCloud que fue lo que más bien nos alocó un poquito el otro día sí que llega el 15 de septiembre también este Eric Millán se sigue riendo del video de Jurassic Park del T-Rex el No Man's Sky no 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 es que es una es una maravilla saludos Alberto Palomo que dice que todos se quieren onoragar con Coppel para pagar en mil vueltas el Playstation 5 creo que en mil te viste te viste bajito Alberto pero sí este sí creo que creo que son muchas combis las que hay que a las que hay que subirse para que alcance no pues ya ahorita ya no se puede subir uno es como el video que compartí ¿no? el de los memes del metal sí búsquelo búsquelo así nada más búsquelo los memes del metal la combi del infierno y se van a divertir mucho la verdad hoy vi uno que también me hizo reír que está un señor sentado en otro en otra combi y va como volteando a ver así la entrada y nada más dice abajo él está sentado en el primer lugar en cuanto entras y dice no sabía que sentarme aquí llevaba tanta responsabilidad bueno hablando de este de este tema popular de modo nerd ¿no creen que este sería como el multiverso de la combi de que el señor del el viejito de la combi sea la misma combi en la que se subieron a saltar después y fue la misma que arrolló la pata del mamator después de haber bajado no bueno este güey ya se fue como ya se fue para es el multiverso de la combi no 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 bueno y de ahí se bajaron y le movieron el tronco a Edgarito y ya güey este y ya cuando iba de regreso lo restaron pero dijo este mis 50 mil pesos ¿qué? ¿no? este mi papá trabaja en la canaca en la canaca y es que sí sí el el memeverso ¿no? exacto pero bueno está bien entonces hasta ahí el state of play y hablando de de que la economía no está tan bien para todos Nintendo dice no lo creo porque tuvieron su llamada con inversionistas y reportaron un lo está escuchando usted bien el número no está mal 428 por ciento de incremento en las ganancias versus lo que tenían proyectado para para este periodo este de abril a junio o sea la gente si se puso a comprar videojuegos y no y no solo a comprar videojuegos a comprar Nintendo claro este híjole bueno es que te voy a decir una cosa sí sí lo creo es que entre que es portátil entre que es para toda la familia exactamente es que por ahí va el tema este no y además es que si hay una necesidad de entretener a los niños o sea sí yo sé que Max no lo va a entender y posiblemente algunos de nuestros seguidores tampoco lo van a captar al 100% pero si hay una necesidad muy fuerte de entretener a los niños sí porque no es que les puedes decir sal a andar en bicicleta o te llevo al parque o te llevo o vamos al cine exacto o sea tienes que estar en la casa o en el garage sí claro este entonces no sí completamente de acuerdo pero bueno entonces Nintendo reportó 428% de crecimiento versus su estimado y reportó 1.4 billones de dólares billones gringos cabe mencionar de ganancias no de ventas 1.4 billones de dólares de ganancias de abril a junio ganancias eso ganaron o sea ya quítale los costos güey ya ya quitándole los costos les quedó 1.4 billones de dólares este es que están bien baratos los cartuchitos eh el Nintendo Switch y el Switch Lite la consola como tal sus ventas crecieron el 167% es que es que volvemos a lo mismo es que justamente lo que estamos ahorita mencionando de la consola tienes lo que pasa es que mira no es que sea brutalmente económico pero si lo comparas contra todas las demás consolas pues es económico o sea si hay un punto donde donde si te sale el comprar una consolita de de 5 mil 6 mil pesos claro versus comprar un Xbox o un Playstation y volvemos y volvemos al tema de que ah se lo puedes dejar a tu hijo relativamente sin problemas sin miedo a que vaya a jugar cosas que no deba eh dos los juegos realmente grandes gigantes y si o sea si me empujas hasta The Witcher que corre horrible en el Switch pero lo puedes jugar este Overwatch se juega espantoso pero lo puedes jugar este puedes jugar Fortnite puedes jugar todos estos juegos grandes y si tienes el Switch Online tienes toda la biblioteca de juegos de Super Nintendo y Nintendo o sea si tiene muchas ventajas sobre todo en un entorno familiar ¿no? este entonces si se entiende que que hayan vendido más pero es brutal la cantidad de dinero y de cosas que están que están anunciando y eh del juego favorito del Graph también anunciaron que de Animal Crossing han vendido 22.4 4 millones de copias es que si te creo pero el chat sigue jugando otro juego que no es Animal Crossing exacto bueno eso es lo que decía la caja pero eh bueno ya con esto superaron a Super Smash Bros Ultimate que era el juego mejor vendido en el Nintendo Switch pues ya no ahora es Animal Crossing New Horizons entonces pues pues si los de Nintendo están contentos eh y si no están contentos mínimo pueden llorar en su mansión ¿no? este pero sí o como dice Alberto Palomo yo mejor compro mi consola china con simuladores de Playstation Nintendo Super Nintendo etcétera si con esos juegos como un millón en uno y repiten como cinco juegos un millón de veces sí aquí no podemos condonar la piratería porque esa es piratería pero en algunos de esos roms eh se ponen de creativos entonces de repente encuentras no es broma o sea puedes llegar a encontrar eh en esos que vienen de lista de mil juegos y como dices 60 son el mismo juego pero encuentras de repente Super Mario Bros 16 y perdón y lo que hacen es a cualquier otro juego así pero en serio el que sea lo único que hacen es ponerle la cara de Mario encima este y ya con eso lo llaman Super Mario entonces pues bien eh pero sí definitivamente es una opción que no recomendamos en la Coda de Nerd por favor compren todo de manera legal y no bajen roms a menos de que ustedes sean dueños de la copia física entonces ahí sí ya pueden tener los roms este a poco el graph ya le gusta lo forro perdón no sé te gusta los furros no es que es que lo que pasa es que lo del Animal Crossing es que aparte lo del Animal Crossing es que eres furry ya sí sí bueno es que se presta ¿no? el Animal Crossing este furries chanclas no está bien aquí no juzgamos excepto a los que juegan FIFA o ven el irlandés en un celular no ahí vamos de nuevo a ti sí te podemos molestar a tu novio ya no pero a ti sí a ti sí güey o sea exacto este pero bueno en fin entonces Nintendo viene ahí si nos quieres patrocinar y darnos algo de esos 1.4 billones o unas consolas este aunque sea una copia de Animal Crossing no nos vamos a quejar sí eso estoy de acuerdo este oye oye por cierto aquí fuiste el lunes martes fuiste a un evento ¿no? no ¿o qué fue? ¿o nada más subiste tu foto de pandemiosito? no fui a chambear fui a grabar unas cosas ah ok ah no era para nosotros no para cámara no pero el día que ustedes me paguen también pueden ir a grabar este ahora para ir a grabar fue todo un show y me parece muy bien todo este nuevo protocolo de todo este nuevo show de protocolo de seguridad sobre todo claramente de seguridad de la salud de todos los que estábamos involucrados pero nos tuvimos que hacer la prueba rápida 3 días antes de ir nos tuvimos que hacer la prueba rápida 5 minutos antes de entrar este solo podíamos entrar 5 personas incluido el crew y yo en ningún momento te podías quitar la máscara no importa que fueras salir en cámara no importa que fueras a hablar yo tenía que estar con la máscara puesta o sea que vamos sí sí claro para efectos de lo que estaba haciendo que era grabar algo no ayuda mucho este y los los ingenieros de audio van a tener que hacer maravillas porque pues voy a estar hablando así pero insisto por la salud de todos los que estábamos ahí me parece bien si fue si fue medio una odisea y dentro de 15 días tengo que volverme a hacer la prueba rápida para que todos los que fuimos estemos seguros de que nadie tiene nada y nadie le contagió nada a nadie entonces está bien este claramente aumenta los gastos de producción pero pues como yo no estaba produciendo yo solo era el talento al aire sí porque las pruebitas no están muy económicas o sea sí no no están muy no y de a tres pruebas por piocha sí no no está cabrón no sé pero bueno entonces ahora sí entonces pero ¿quién te invitó entonces a grabar? porque tú sí tienen barro güey bueno entonces ahora estaba diciendo Gerardo y lo viste en el piso y lo pateé vamos a hablar un poquito de Xcloud ¿les acuerdan que se acuerdan que platicamos que en septiembre si me ignoró con mi pregunta literalmente no puedo firmar un MBA te puedo decir como en 14 días está bien está bien entonces bueno regresando al Animal Crossing y a los furros ya sí entonces el graph es furry y este y pues ya o sea pero ya 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 degenero en que soy furry o sea te das cuenta ¿por qué no? si Mark si Mark ve el irlandés en un celular en un celular sí que yo no sea furry pero si nunca he visto el irlandés en un celular no no sí ahora resuelto a ver les voy a mostrar mi boleto de que fui a ver el irlandés a la Cineteca este este todavía es un nerdazo de los que guardan los boletos del cine no no te preocupes Mark yo te creo no necesito pruebas este tu honestidad tu palabra lo vale no le crean bueno este ok lo va a buscar bueno Microsoft xCloud anunciaron que llegue el 15 de septiembre y todos ¡eh! solo para Android ¡ah! este pero ya va a ser gratis Game Pass ¡eh! ¡eh! bueno no más bien más bien va a ser gratis xCloud si tienes tu Game Pass y todos ¡eh! ah bueno eso sí está bueno ¿no? sí sí eh y eh ahorita hay un tema medio raro eh porque no han anunciado nada oficialmente pero todo parece indicar que ya va a desaparecer toda esta confusión con el eh Xbox Live y el Xbox Gold este ok porque tienen como tres o cuatro cosas al mismo tiempo que ya lo habíamos platicado anteriormente ahorita el Xbox el Xbox Gold ya no lo puedes comprar antes tenías opciones de comprarlo por un mes por tres meses o por un año ya desapareció ya antes te estaba yendo la palabra sí ya lo iba a decir en italiano en italiano sí sí el precio que quiera pagar cada quien yo quien soy yo para juzgar exactamente ahora yo respeto pero bueno a partir de ahorita ya no puedes comprar por un año eh bueno desde esta semana ya solo están las opciones de tres meses y un mes le preguntaron oye que onda ya se va a ir o sea ustedes no se preocupen pueden comprar de un mes o tres meses o sea pero cuando salga la nueva consola ya no va a haber el Gold no se preocupen ahorita solo entonces todo parece indicar que va a desaparecer el Live y el Gold y solo se van a quedar con su Game Pass este era una cosa de branding y marketing ahí X pero no X este quitaron la palabra Xbox de la tienda este y de Game Pass por ejemplo y de cosas entonces ya no dice Xbox Game Pass y Xbox Store y Xbox entonces no sé qué es lo que vayan a hacer cómo vayan a rebrandear todo pero bueno ya hay nueva tienda en Xbox se supone que es hasta cinco veces más rápida que antes digo se supone porque no ha entrado pero bueno entonces la noticia de xCloud es que para todos los que no pueden estar tan contentos como Graph porque en iOS pues no había noticias y no habían dicho nada no te preocupes puedes seguir con las malas noticias Graph no hay noticias pues ya dijeron que existe la probabilidad de que no llegue a iOS y Microsoft dijo y ni me vean a mí yo llevo un año intentándolo pero el señor Apple dice no porque mi tienda y no puedes abrir compras externas solo puedes comprar aquí bla 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 entonces el Mark en serio está buscando el boleto si de verdad está buscando el boleto ya lo encontré ya se lo mandé al Graph ¿a mí qué güey? enséñalo en la cámara aquí está aquí está ah ¿por qué va a las 4 de la tarde? ¿qué no trabajas? pues duran 4 horas ese cabrón no tiene vida güey o sea aparte era sábado peor aún güey o sea sábado debes estar chupando debes estar chupando en tu casa o mínimo tomando algo de alcohol me fui a chupar después de verla intimidades aquí no por favor pero no puede ver volver al futuro ok este es a cada rato es a cada rato dice Alberto Palomo perdón abrir la caja de Pandora con los furros no 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 solo el graph es furro de ahí en fuera por cual caja de Pandora este pero entonces pues ya dijeron los de Microsoft híjole vamos a seguirle intentando pero si sigue así Apple ni me voltean a ver porque ya dijeron estoy llegando como a mi límite este si y no y es muy perfectamente entendible o sea así es pues si o sea si tiene tiene todo el derecho a hacerlo ambas compañías o sea Apple está en su derecho a decir wey no no puede ser lo que quieras es mi tienda y es mi ecosistema y pues está en su derecho y Microsoft también puede decir pues si quédate tu ecosistema yo me voy por otro lado bye pero bueno para los que aparte de de que puedan desembolsar suficiente dinero por las nuevas consolas que vienen si piensan comprarse algún nuevo Samsung Galaxy o el Galaxy Tab o o el Galaxy Fold 2 Microsoft anunció que te van a regalar tres meses de Game Pass junto con el X Cloud en la compra de tu teléfono entonces pues ya saben gástense unos 30 o 40 mil pesos y les regalan tres meses de servicio este claro buen deal aquí aquí les decimos cuáles son los deals ustedes no se preocupen este Marx tiene cara que ya está empezando a ahorrar para su nuevo teléfono y poder tener tres meses más de Game Pass cierto híjole yo estoy desanimado la verdad la verdad es que a mí lo del lo del lo del X Cloud sí me sí me llamó poderosamente la televisión digo no no entraré en detalles porque estoy semi casado por Apple pero este pero sí sí no me no me encantan la idea siempre siempre tienes Google Stadia dice Marx que no cuente chistes en lo que él está tomando porque le escupe a la cámara el Polystation también está está a la mano pero mira Graf no te preocupes hablando de cosas que puedes comprar que te recuerdan y si vas a entender Intellivision anunció que su consola que estaba a punto de sacar estaba programada para salir en octubre de este año que iba a ser una especie de combinación entre juegos de Intellivision anteriores y cosas nuevas o sea si iba a tener cosas nuevas la consola se llama Amico como Amico pero en Italiano tenemos mucho Italiano y esto es muy Italiano por eso no pasas las suscripciones anuales en Italiano pues si y de hecho si puedes buscar bueno quien sabe igual y si entonces y yo no no parlo de Italiano no parlo de Italiano andiamo fratello andiamo fratello andiamo fratello no nunca viste How I Met Your Mother verdad yo si tu andiamo fratello un panstrani tutti fonions oye fonions este no graf si puedes si puedes buscar o sea estaría padre si no pues no este pero bueno a ver es más déjate a ver a ver te dije que ya voy lo estoy copiando para para mandartelo aquí en lo que viene siendo el chat es que es que Apple es que Apple son los chicos fresas no si no si 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 ya ya ves Max ya está el chat te está te está bulleando quien fuera Max para ir al cine esa hora yo lo que no entendí es por qué graf me bulleó si me manda hasta las 9 de la mañana al cine ah cabrón güey o sea ves las películas antes que la gente güey te quejas porque las ves a las 9 de la mañana no te quejas porque voy a las 4 de la tarde al cine así a chingas no bueno no 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 o sea digo lo que pasa es que mucha gente cree que es muy glamoroso las funciones de prensa pero hay ocasiones donde las funciones de prensa no son divertidas o sea no hay días que me toca 9 de la mañana 12 de la tarde así del mediodía y otras a las 8 o sea y si bien te va los que son buena onda te regalan tú así de palomitas sin agua a brinquitos si 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 bien te va si bien te va si exactamente o sea no 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 la gente la gente cree que es bien fácil pero estar sentado o sea 6 horas con las nalgas aplastadas este sin tomar agua atragantándote con media palomita y tratando por la atención a lo que está pasando y después y después hay ocasiones donde sí donde o sea porque también esa es la otra hay ocasiones donde las funciones de prensa o sea son en horas donde la tienda donde el donde no va público en general y deja eso en específico hay un momento donde donde las funciones son tan temprano que el resto de la dulcería o el resto están cerrados o tan tarde y no no o sea no ni chance de comprar nada o sea igual vas en ayunas completamente y sí y no ah pero está prohibido meter alimentos entonces tampoco es que te pude tu chaco parece nuevos yo una vez yo una vez no no yo una vez me chingué en la fila para entrar en la función después me chingué un cuernito se me hace se me hace que marx va con su gabardina de flasher pero adentro trae canzos nachos o agua sí realmente si puedes meter o sea los de prensa si pueden meter otro tipo de bebidas otro tipo de bebidas yo no what I mean pero mira alberto palomo lo dijo correctamente o sea de 4 a 6 de la tarde es la hora de la carne aquí en Monterrey o sea que onda ya ves que es un cine sin dulcería abierta es es exactamente lo que estamos platicando es una combi sin pasajeros es una combi sin pasajeros este bueno y al paso que vamos no vamos a llegar este te mandé te mandé el link aquí en el chat por estar discutiendo de los furros está bien chistoso como Intellivision decidió hacer su nueva consola ok porque es una combinación entre teléfono inalámbrico que utilizábamos hasta hace 10 años o sea por unos segundos pensé que era un teléfono a ver voy a compartir la pantalla eso cruzado con un control remoto de aire acondicionado si si juntas esas dos cosas esa es la nueva consola ese es el amico de Intellivision si no sé estoy así de baño de asiento en estos instantes es un iPod ¿no? pareciera 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 que es un iPod ahora como recuerdas Graf el Intellivision pues si tenía el control la perilla ¿no? entonces se fueron como por ese diseño sí 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 claro este lo puedes adelantar si quieres no pasa gran cosa pero es que estaba coqueto ¿no? sí lo que quería era que vieras este y bueno este es el tipo de juegos que van a tener por ejemplo aquí estamos viendo una especie de Space bueno no una especie Space Invaders pero moderno super moderno sí claro exacto este va a ser para dos jugadores la base se puede conectar a la tele ya sabes tiene salida HDMI bla 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 y cada quien agarra su controlito y le vas moviendo al circulito como si fuera teléfono antiguo este pero el diseño está muy simpático a ver esto a ver esto como dicen por ahí esto ya me llamó la atención porque no sé por qué salió el logotipo de la MLB ah porque va a haber un juego de béisbol este en vista que ya te van a volver a cancelar la temporada sí todo indica que no hay buenas noticias pues es que todos se estornudan encima pues así como no y son repuercos se la pasan escupiendo o sea digo la neta la neta son bien puercos es que este juego yo lo tenía güey eso era un Intellivision que diga de hecho lo que era cagado era que o sea los videojuegos o sea déjame regresarle tantito dos segunditos para que se alcance a ver este si te das cuenta tiene un o sea es como teléfono entonces dependiendo del juego traía unas miquitas para que le pon para que se lo pusieras encima de teclado o sea porque no se alcanza a notar mucho pero tal cual son como números pero son números son números como de teléfono exactamente entonces lo que hacías es dependiendo o sea dependiendo del juego le ponías una una mica no este por por hay una rendija que tenía entonces dependiendo del juego tú ibas tú ibas picándole al al control no entonces dependiendo eran eran diferentes este diferentes opciones de juego las que los que tenía no y como no había nada estandarizado un desarrollador de un juego podía decir que el 3 era avanzar y el otro podía decir que era el 1 entonces por eso es que cada uno tenía su propia plantilla que ponías encima del control para que supieras cómo moverlo este pero pero entonces sí bueno ahora claramente el control también se va a poder como lo podemos ver se puede utilizar de forma horizontal más como control normal de los que estamos acostumbrados ahorita va a tener una pantalla touch pero bueno entonces esta consola que tiene a mucha gente con nostalgia muy emocionados porque iba a salir en octubre este año anunciaron que por la pandemia otra vez como todo se retrasa este iba a salir hasta abril del 2021 este va a estar 250 dólares si quieres la edición blanco o la edición negra y 300 dólares es que sí pero si está así tal cual tal cual o sea es una versión moderna ¿no? de la edición original entonces esta ajustó esta versión va a costar 300 dólares 50 dólares más anunciaron algunos juegos que va a tener como Earthworm Gym perdón este Astro Smash que es el que vimos que es como Galaga Shark Shark Skid Cornhole y uno que se llama Farcol que es uno de dados este algunos juegos de Deports en fin híjole si está bonito o sea bueno si se ve bonito 300 dólares no está tan grave pues digo lo que pasa es que el problema es que ellos van contra la curva del van contra la curva de la popularidad del resto de los juegos ¿no? más bien exacto o sea es que esa es la cosa ¿no? o sea porque este este tipo de sistemas el problema es que está llegando demasiado tarde ¿no? a este tipo de 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 mercado ¿no? no sé no sé sí y como bien dicen Gerardo y Alberto Gerardo dice no paran de apelar a la nostalgia porque a él le apela la nostalgia a él le apelan con este con este television y tiene toda la razón y Alberto Paloma dice va a estar este en cursiva el nuevo juego de Earthworld Gym casi casi este pero bueno esa consola y supuso que te iba a llamar la atención por ser en television y por sí se ve salido de volver al futuro no le toquen ese son al señor Caudillo de aquí a nueve ve mi fondo de aquí a nueve a diez no le toquen ese son caramba dentro de ese día lo volvemos a bulear con esto exactamente pero bueno entonces así el amico y luego las notas rápidas para terminar y tratar de llegar a IGTV ya no llegamos perfecto estas notas rápidas el juego de EA Sports publicado por primera vez como en 1831 FIFA no FIFA 21 dijo que va a eliminar no lo puedo de verdad no lo puedo creer o sea creo que yo el primer FIFA que tuve era de 1994 1994 güey o sea sí por ahí sí sí sin broncas este y Marx yo nací en ese año no no había nacido no sí ah sí es más voy a buscar cuál era el FIFA que yo jugaba ok ya puta ya lo encontré ah bueno y es de 1993 a ver nada más para que nada más para que Marx vea así de nada más para que Marx vea lo que era el FIFA en algún momento de la historia porque de verdad es una es una cosa de horror ok bueno no de horror pero si más bien mira es más ahí se alcanza a ver ay güey era era vista ya me mandaban a los comerciales ay no sé qué carajos están mordiendo estos güeyes este era el FIFA y de hecho se llegan a jugar esos no no espérate espérate perdón 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 por tener hermanos no puedes tener hermanos ah bueno está bien no o sea este era el o sea este es el FIFA sí se lo llegué a jugar de hecho literalmente era lo que estaba buscando ahorita se llamaba FIFA International Soccer y era tal cual de Sega Genesis llega a jugar eso bueno pues FIFA 21 anunció que va a eliminar las celebraciones entre comillas tóxicas para para intentar que evitar que la gente bulee y que sea demasiado tóxico el juego porque cuando juegas online y demás este van a quitar una celebración que se llama shush que es cuando el jugador después de meter gol se va hasta hasta el tiro de esquina y calla al público este y el AOK también lo va lo va lo va a quitar que es la seña de OK pero al revés este que ya se toma como de otra si ya sabes por qué pero si se ha tomado como un símbolo de racismo este también ya se quitó de Call of Duty Modern Warfare que ahí estaba ya también lo quitaron entonces bueno EA quiere hacer sus juegos menos tóxicos bien por ahí este entonces ya ya no se va a poder trolear tanto cuando metas gol ya van a sacar las retas del Internacional estaría bueno el Fiat sido la Copa Mundial el de Francia 97 Francia 98 Alberto este y si de hecho te voy a ser muy sincero de hecho yo uno de mis generalmente cuando jugaba FIFA lo jugaba con dos lo jugaba con dos no jugaba con dos equipos porque el chiste era jugar con equipos malones para agarrar callo uno eran los franceses porque en esa época nadie daba un peso por los franceses si no y los otros eran los australianos los famosísimos Zuccarus y que siguen un poquito igual este si si un poquito igual pero si el FIFA 98 juegazo en el Nintendo 64 uff bueno ya para terminar notas rápidas de streamers Ninja va a volver a Twitch este después del cierre de Mixer y después de que tuvo tuvo varios temas ahí con Twitch que cuando se salió de Twitch para irse a Mixer Twitch le quitó la palomita y entonces ya no estaba verificado le quitó el partner enseguida que manchados eso si está muy manchado deja tú eso alguien lo pudo hackear y estuvieron pasando pornografía durante como 24 horas y nadie en Twitch se había dado cuenta y pues Ninja con toda la razón diciendo wey yo estoy construyendo una marca family friendly y en literal en 5 minutos me diste la madre y pues Ninja anunció que va a estar haciendo streams tanto en YouTube como en Twitch pero este o sea cosas simpáticas Ninja ya o sea está empezando su canal otra vez casi casi desde cero él sigue siendo el dueño de Twitch.tv diagonal Ninja pero pues como ya no tiene la palomita partner ni nada ya era cualquier hijo de vecino pues ni modo las reglas de Twitch y entonces por haber juntado ciertos números de horas de stream y cierto número de seguidores ya le dieron el afiliado todavía no es partner de Twitch pero bueno ya puede poner ya puede tener emotes y demás normalmente un afiliado es algo que cuesta mucho trabajo y algo que celebramos mucho los streamers que cuesta mucho trabajo cuando estás empezando pero para alguien como Ninja que tenía millones y millones y millones de followers que le den el afiliado es así como de hay cosita ya otra vez pero bueno y el comentario macana es esto como afecta a la comunidad gorgonita pues si afecta lo hizo un hechicero pero le ponemos hierbabuena para que sepa mejor mi carnal siempre juega con Alemania el Rugal de FIFA ah ya jugar con Alemania es como jugar con Brasil en FIFA eso significa no sé jugar y quiero ganar no es cierto pero no si no si es cierto no si es cierto los que no saben los que realmente les saben les gusta un reto un poco más claro entonces bueno Ninja vuelve a Twitch y a YouTube y por último hay un streamer muy famoso que se llama Doctor Disrespect también que fue baneado de Twitch a la fecha seguimos sin saber por qué después de Ninja era el canal más grande en Twitch y en junio de este año lo banearon ni Twitch ha dicho por qué ni él y él lo único que ha dicho es a mí no me han dicho por qué me banearon pero es baneo permanente o sea ya permabam y bueno pues ahora en agosto anunció que bueno a través de Twitter anunció que el día de mañana viernes va a empezar sus streams en YouTube entonces si son fans de Doctor Disrespect lo pueden ver en YouTube si son fans de Ninja lo pueden ver en YouTube o Twitch y ahora sí si yo soy fan del rock me puedes ver en facebook.com y de ganar eso entonces no les ya no llegamos en IGTV entonces no te vayas si no se la van a hacer cansada a Ninja si tal cual y se entiende por muchas cosas que se la vayan a hacer cansada uno tus temas contractuales dos se fue con la competencia tres a Ninja le vale un kilo de pepino que se la hagan cansado o no él se fue con sus millones y millones de dólares es que sí y también se va con sus millones de followers en YouTube entonces realmente que él tenga una comunidad de mil fans nada más en Twitch o cien mil es completamente inclusivo entonces por eso hasta se ríe y por eso hasta postul ay mira ya me hicieron afiliado que padre o sea él también siendo bastante irónico al respecto entonces pues sí pero para gameplay de calidad no vea Ninja no vea el Doctor Disrespect vea Nerf Play los martes a las 8 de la noche y los viernes a las 12 ish este sí dependiendo de a qué hora se levanta el Millennial exacto Eric con dinero bailo ah no no te refieres a mí pero pero tienes toda la razón con dinero bailo por eso por eso si hacemos un Patreon y le entran me cae que sí bailamos tendríamos que pensar bien las recompensas que se podrían llevar sí algo que realmente valga la pena valga la pena no sí y les juramos que dejaríamos de jugar Rocket League lo podemos platicar este sí porque así como que tampoco es así como que en dos segundos se va a juntar un chingo de dinero exacto mira Alberto sí sabe dice Ninja que rock es chido consume nacional eso consume nacional a mí me puede ver lunes martes miércoles y viernes en facebook.com diagonal rock1980 y los martes y viernes y los jueves me puede ver aquí en la Cava del Nerd este en muchos de esos días jugando en una hora más platicando como hoy afirmativo adiós ok está bien está bueno pues bueno pues ya con esto llegamos al final o que sí llegamos al final gracias a todos por vernos recuerden un poco de compasión para Marx siempre lo hemos tenido Eric este sí ya no voy a mencionar ni el celular ni nada porque abajo pateo abajo pateo recuerden estuve tratando de buscar los combos de de este de ¿cómo se llama? de Mortal Kombat de Mortal Kombat sí de Street Fighter así los pero no no vi con ellos no sé qué hice mal lo lamento no falta el stream del Graf jugando Atari tienes toda la razón ajala eso falta verdad eso falta también el de yo jugando a Atari o cómprate tu amigo este híjole pues sí el año que entra pues a ver recuerden entrar en la cuadernerds.com para enterarse todas las noticias recuerden seguirnos en Instagram en Twitter nos pueden ver aquí en Facebook los lunes y los jueves en vivo para hablar de noticias los marches y los viernes para gameplay y todos los días para el mejor humor y calidad de noticias en la carabina de Ambrosio es que a eso sonamos podcast pero bueno está bien ahí estamos justamente en el podcast bueno pues este acuérdense nos pueden escuchar todos los en donde Marx eso si quieren volver a escuchar esta vacilada que estuvimos haciendo por una hora y lo tenía y lo patié nos pueden escuchar una hora y cachito porque si no si hubiéramos llegado en GTV nos pueden volver a escuchar y ver en unos minutitos ahorita que se suba por completo bien este live aquí mismo en Facebook aquí mismo en Facebook también nos van a poder ver al menos una horita ahí en el Instagram TV y el programa completo también en YouTube ahí para que le muevan como quieran y como se les antoje si solo nos quieren escuchar nos pueden escuchar en Spotify Apple Podcast Google Podcast Podbean iDrop Windows Podcast todo lo que sea podcast ahí estamos volvemos al estudio Joaquín ahí está lo natural es lo mío que me dice te salió naturalito el anuncio lo natural es lo mío exactamente sí como las las fuentes nocturnas ¿verdad güey? sí a Bruno le gustó su reseña de Old Guard de Old Guard ok y buen podcast sí es que todos vimos Old Guard por la trama no bueno Marx sabía que que a la mitad iba a decir ya ahí muere pero hay que verlo por el trama por la trama sí por el el brujero muy bien listo perfecto pues ya con esto ahora sí llegamos al final del podcast bueno del programa muchísimas gracias a todos pues ya con esto llegamos al final ya dimos todos los anuncios parroqueles así que hasta la próxima KRAK 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 KRAK